Niki Rive to Beats You dig? Yeah, yeah, yeah Ye, yeah, flashback, mini marihuana Estoy soltando barra, lo mete y lo saca Yeah, no me digan, no me digan nada I don't give a fuck up, solo pienso en la familia y paca Flashback, mini marihuana Estoy soltando barra, lo mete y lo saca Yeah, no me digan, no me digan nada I don't give a fuck up, solo pienso en la familia y paca Buenos Aires aquí con doping positivo Lecho con la chapa hasta que me quedo dormido Prendo otro feel y siempre pido por los míos Todos moviendo estilos como si fueran los kilos Todos mis negros están joseando Todas las mami están meneando Conexiones en el bando Yo no soy un gasta pero por los míos Me tomano, ando en Chinatón con los ojos colorados 24, 24 hour Dinero en mano como Mike Tower En la terraza quemando un sour En la oficina quemando un sour Ando con Gorilla, con los Goonies, con los Tiger En mi trajao, en mi trajao She got the cake, tiene un culo de alta gama Bato loco going to the top porque no mama Está floreciendo mi trampa Por ley, yo lo hago por ley 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 Flashback, ni ni marihuana Estoy soltando barras, lo metí y lo saca No me digan, no me digan nada I don't give a fuck Solo pienso en la familia y paca Flashback, ni ni marihuana Estoy soltando barras, lo metí y lo saca Yeah, no me digan, no me digan nada I don't give a fuck Solo pienso en la familia y paca 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 No me digan nada No me digan nada Solo pienso en la familia y paca